¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es Nyoki Koopa y estamos aquí de vuelta con Kingsguard para todos vosotros. En el anterior episodio, si recordáis bien, empezamos con un maravilloso relato, la verdad me gustó bastante. Tuvimos un duro entrenamiento con Leandros, pero al parecer con nuestro compañero Leandros hay algo que le tiene bastante preocupado y es algo que al parecer nos ha estado ocultando nuestro mismísimo padre, entre otras personas, de algo que debe de estar sucediendo en el reino o algo parecido. Al menos eso es lo que aparenta. Así que después de haber ocurrido todo este tipo de cosas y haber decidido en seguirle, porque pensaba que era la mejor opción para este caso, para ir tirando un poco más para Leandros. Entonces en ese momento fue cuando nos descubrieron, por desgracia obvia, y bueno, al parecer en este caso por fin vamos a averiguar qué es lo que nos están ocultando tanto. Al menos es lo que aparenta. Ya no puedo confirmar si nos acabarán diciendo algo hasta cierto punto de la historia. Pero bueno, la intriga es lo que hace que cada vez nos peguemos más a la pantalla, ¿verdad? Así que después de eso, señoras y señores, vamos a seguir en pie para ver qué es lo que nos espera. Y gracias porque realmente, al menos algunos me lo habéis detallado en los comentarios, que yo al principio cuando veía a Leandros, cuando me fijé en el tema de lo del brazo, realmente pensaba, ¿qué le pasa a Leandros? ¿le falta el brazo o algo parecido? Y luego muchos habéis detallado que es realmente como que se coloca en la pose típica de un caballero, que es colocando el brazo, al menos este, derecho, hacia atrás. Lo cual es otro punto a favor, o al menos me lo hace pensar, porque recuerda un poco a esas cosas de la nobleza y demás. Me enredo mucho. Bueno, vamos allá. Leandros te guió de vuelta afuera del callejón y hacia la ciudad. Cada vez que pasabas por una taberna, creías que era una, pero aún seguías moviéndote. Tú dijiste que íbamos a dirigirnos a una taberna, ¿cierto? ¿Hay una en particular que frecuentes? La taberna está o dar. Conlleva mayormente a hombres bestia. No conlleva solamente a hombres bestia, pero a humanos. Los humanos también siguen siendo bien recibidos. Por un segundo ahí estaba pensando que íbamos a ir a alguna otra parte. ¿Tú tenías otro lugar en mente? Bueno, un burdel realmente, considerando que pasamos por muchas tabernas. ¡Ok, ok! ¡Solo era una idea! ¿Qué? ¿No me mires de esa manera? Son profesionales, entrenados para aliviar el estrés y aliviar la preocupación. Tu mentalidad realmente está arreglada en ese lugar, ¿no es así? No creo que un burdel sería un lugar apropiado. Perdón, más que nada para arreglar una cosilla ahí. No creo que un burdel sería un lugar apropiado para que nosotros llevásemos una conversación. Bueno, ¿hay personas que pueden llevar una buena conversación en medio de un burdel? Vale. Aparte de la Catedral de Rosa, prefiero evadir tales establecimientos. Y aún así, a pesar de nunca estar usando sus servicios, parecen saber que soy de alguna manera regular ahora. Yo, ehm, lo siento por eso también. ¡Maldita sea protagonista! ¡What the fuck! Sé que tú tienes necesidades, pero si verdaderamente deseas mantener tus preferencias ocultas de tu padre... Tú necesitarás ser más cuidadoso. Tú no más bien has escuchado esto, pero la mitad de los guardias lo saben. Y he hecho más que de mi parte para mantenerlos en silencio de desprender algún rumor. ¿Ellos lo saben también? Oh my gosh, los guardias saben lo que me va. Oh my gosh, cuánta chacha, no me parece mal. Sí, y tú eres afortunado de que a ellos no les importe demasiado. Aparentemente algunos de ellos lo averiguaron a través de la deducción. Fácil de decirlo, desde que... Tú has rechazado a muchas mujeres que tu padre te presentó. Ya reconozco que ahí... Es culpa tuya, tío. Supongo que incluso no eres tan bueno manteniendo tus secretos. Mientras se tenga para mantenerlos en comprobación, entonces no tengo nada de lo que preocuparme. Por favor, solo intenta tener cuidado más a menudo desde aquí en adelante. De cualquier manera, ¿por qué decidiste una taberna todo el camino hasta aquí? Ni siquiera reconozco esta parte de la ciudad. Y hay un montón de hombres bestia aquí también. Vagamente veo algún humano. Bueno, tú no te has dado cuenta de que estamos en el distrito... No reconozco bien la letra por ciertos motivos de mi pantalla, voy a decirlo así. ¡Damn it! Aunque creo que eso puedo arreglarlo. Wait. Ah, damn it. No puedo verlo ese... Bueno, en fin. ¿Por cuán a menudo tú has viajado por la ciudad? Tú debes de haber reconocido algunas partes alrededor de aquí. Ah, el distrito Rust. Vale, de acuerdo. Lo cual, Rust quiere decir de acuerdo por tener las cosas más que aseguradas. I'm so sorry, soy así de... Necesito estar segura al 100%. Ah, damn it. Odio cuando te pones así. Ok, de acuerdo. Rust. Come on, Navi, I know you can do it. Mall. ¿El distrito de Mall? ¿El distrito Mall? Hmm. Esto es donde la mayoría de los hombres bestia en la ciudad viven, ¿cierto? Sí. No es el área más propensa o confiable, pero me he vuelto más bien vinculado a ella. Pero a pesar de eso, este lugar no es uno donde querría que tú estuvieses alrededor por la noche. Es parte de la razón por la que no quiero que tú regreses. Al menos no sin mí a tu lado. Ah. En cualquier parte, un crimen sucede en la ciudad. Las oportunidades son la investigación que guía de vuelta desde este cuartel. Aquel hombre bestia con el que tú te encontraste ayer, él solía llamarse el mismo el señor del distrito del Mall. Bajo su regla de este distrito, muchos civiles le temían y se volvía peligroso incluso pasear por el día. ¡Guau! Solo nos las arreglamos para aplastar su aguante a este lugar por solo hace unos pocos meses, pero él se fue. Ahora patrullamos diariamente y parece ser más seguro, a pesar de que su influencia sigue sintiéndose, incluso mientras él se sienta detrás de unas barras y encadenado. Así que supongo que es gracias a mí que tú te las arreglaste para encontrarle. Preferiría que él nunca te hubiese conocido. Ah, aquí estamos. ¿Por fin? Los griteríos brutuosos desde afuera eran bastante altos, incluso para una taberna. Tú cuestionaste cómo cualquiera en el bloque podría dormir a través de tal sonido. La gente, incluso aunque sea de los que alborotan mucho, sorprende cómo llegan a dormir. Yo soy de esas que duermen fácilmente, incluso a pesar de que haya mucho ruido. Luego cuesta despertarme. Un cliente de apariencia ruda salió fuera de la taberna y tambaleó hacia las carreteras con una botella en mano. Él tomó unas cuantas bebidas a la vez que él pasó, la mayoría de ellos derramándose en su pecho expuesto y empapando su pelaje. El hombre bestia encontró una polea y se mantuvo elevado cerca de ella, a pesar de que no ayudaba, a la vez que él lentamente se desvaló abajo. Después de un momento sonaba como que él vació todo su estómago dentro de la urgencia antes de aterrizar su rostro en el suelo. Estoy sorprendido de que nunca te haya gustado, de que tú nunca te pusieses de esa manera por cuanto tú bebes. Tengo riñón de hierro. Tú esperabas que las cosas fuesen bastante rudas desde el exterior, pero esto era otro nivel. Cada rincón de la habitación estaba lleno con hombres bestia y sus ojos no podían evitarlo excepto pasear y tomar cada rostro. Tú fuiste noqueado a un lado por un particular hombre bestia, el... Lo cual es... déjeme ver... Ah, por cada uno de los grandes hombres bestia, haciendo su dirección a través de la multitud. ¡Ey, cuidado! A la vez que él miró hacia abajo y se encontró contigo, tú te congelaste. Él miró hacia ti, sus ojos se estaban moviendo arriba y abajo de tu apariencia comparado a su enorme estatura. Como que... Él estaba... Mirando tu tamaño, no como que tú fueses tal amenaza o un desafío. ¡Ey, trae tu culo aquí! ¡Tengo un partido que ganar! El solo gruñó y tomó su asiento en una mesa donde un gato de apariencia naranja con... Con puntos negros estaba esperando. Los dos de ellos chocaron las manos y... Y una bestia cercana, quien asumía que era... Que era un... ¡Madre mía! Las cosas que tengo que revisar aquí... ¡God damn it! Pero mejor que nada... ¡Árbitro! Ok. Quien asumías que era un árbitro, puso sus propias manos en las de los dos. Tan pronto como él las dejó ir, sus sillas... Sus sillas se pusieron rígidas hacia atrás a la vez que ellos se recostaron y pusieron su peso y fuerza en lo mejor del uno al otro. La habitación se volvió incluso más ruptuosa a la vez que muchos se presionaban hacia adelante los gritos. Tú tomaste una fila de un asiento delantero hacia la pelea y casi te asustó ver tal poder. Otro patrón hizo rondas y coleccionó monedas de las apuestas en un sombrero mugriento. La mayoría parecían estar a favor por... Para cada uno sobre el gato. Apostar... Él que realmente no veo que sea eso. Él que decía cada uno, pero... Aún así, no hay otros significados como algo así. Ok, parece que no quiere hacerme mucho caso ahora mismo esto. Bueno, al gato... Mejor voy a ahorrar mi dinero, ok. Tu mano fue a tu cartera, a tu lado, pero tú decidiste estar en contra de apostar. Sé que tengo mucho dinero, pero soy muy tacaña. En vez de eso, observaste a la vez que... Hacia quién ganaría. El sudor goteaba en ambos contendientes, en las cejas y en los músculos de sus brazos, siendo vultuosos bajo su ejercitación. La mesa tembló a la vez que ambos permanecían ahora doblando sus esfuerzos. A la vez que tú miraste de cerca, tú podías haber jurado que viste... Una grieta en la madera. Las apuestas estaban puestas y todos se animaban, incluso más ferozmente. Los dos gruñeron y se sopesaron pesadamente. Sus ojos solo estaban en los unos al otro, ignorando los gritos alrededor de ellos. Justo a la vez que parecía como que él, que estaba perdiendo, el gato retorció su brazo y ambos se quedaron aplastados en la mesa. Dos vasos en la mesa, medio llenos, se derramaron en sus concursantes por todas partes, a la vez que ellos fueron lanzados a varios pies en el aire, antes de caer al suelo. Dios, todos se callaron. Muchos no esperaban que el resultado de la pelea, ese resultado de la pelea. Solo observaron a la vez que le gruñía en la mesa. No fue solo una victoria, fue una completa, abrumante victoria. El gato obviamente era mucho más fuerte de lo que él aparentaba. Tú acariciaste tu brazo y comprobaste tu definición muscular. Sí, creo que podría encargarme de él. ¡No, no, 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 no! ¡No lo hagas! ¡Oh, Dios mío! Justo antes de que las apuestas estuviesen regresando de vuelta, Leandro se presionó hacia delante a través de la multitud y te agarró por el brazo. Finalmente te encontré. No pasés por ahí fuera, casi me diste un ataque al corazón. Él te empujó a través de la grieta que él hizo hasta que estabas fuera de la multitud y te guió hacia un banco en la esquina de la taberna. Hacia un asiento, bueno. O te sentaste cruzando hacia él a la vez que un sirviente pasaba. Ella era una mujer bestia. ¡Oh! A pesar de que no era una especie que tú pudieses recordar, ella tenía largas y poderosas piernas y una gruesa cola que parecía suplementar su equilibrio. Bien, ahora. ¿No he visto ese adorable rostro alrededor de estas partes en algún momento? ¿El trabajo te está manteniendo ocupado? Sí, algo como eso. ¿Lo usual? Sí, algo para mi amigo aquí. Solo la mitad de ello funcionará aún así. Oh, bueno. No es adorable. Llevando... Tomando lo que... Llevando al amigo tuyo, entonces. Ten cuidado con este, querido. Él puede ser bastante... Él puede ser bastante charlatán cuando él se pone... Está algo bebido. Bueno, estaré de vuelta en un momento. Ella guiñó hacia Leandros antes de caminar con más saltos lejos. Tú no pudiste parar de sonreír a la vez que el rostro del león se volvió ligeramente rojo y él aclaró su garganta. ¿Leandros? ¿Alguien tiene una admiradora? Ella hace eso con todos los que conoce. ¡Seguro! Ella rápidamente regresó y colocó vuestras copas primero. Con Leandros, ella se estiró a través de la mesa, asegurándose de arrodillarse bajo para mostrar su floreciente pecho a la vez que ella deslizó su vaso hacia él. ¡Of course! Claro que sí, Leandros. Los ojos de Leandros se abrieron de golpe y ella tragó saliva duro. Tú sabías exactamente dónde su atención estaba atraída. ¡Ay, por Dios! Es mostrar boops a ti algunos y desde luego no saben dónde tienen la cabeza. A la vez que ella se enderezó, ella le dio otro guiño y de nuevo saltó lejos. ¡Oh, para con esa sonrisa! No estoy interesado. Él podía mentir todo lo que él quisiera, pero su rostro estaba tan rojo como un lobster my goodness. Estoy quedando fatal. Pero es que no recuerdo algunas palabras porque es como una langosta cocida. ¡Ajá! Él tomó su vaso, lo cual te diste cuenta de que era alrededor de dos veces el tamaño del tuyo propio. Y lo tragó de un solo trago. ¿Qué pasa ahora? Nada. Solo nunca había un vaso de ese tamaño antes. Y de hecho, tú te lo terminaste todo de un trago. Estaba sediento. Sabes, si tú solo dejarías ir ese orgullo tuyo y probases un burdel al menos una vez, creo... No voy a visitar uno. Solo déjalo, ¿vale? Vale, vale. Veo que ella no es tu tipo o especie. Ah, cualquier cosa que ella sea. Ella es una canguro. ¡Ah! Por eso lo de los saltos, ah. No es que eso tenga algo de influencia sobre con quién decidirías salir. Solo no estoy interesado. No por cuán ocupado estoy. ¿Canguro, ah? Es un poco más abierto de los ojos ver a muchas especies diferentes de hombres bestias reunidas aquí. Incluso con todo lo que he leído, puedo solo nombrar unas cuantas especies. Oh, lo siento. Eso sonó un poco rudo, ¿no es así? No tenía intención de categorizarte como un sujeto de prueba. Está bien. Hay muchas cosas que tú aún tienes por presenciar en el mundo que los libros no pueden siempre explicar. Estar atascado en un castillo casi toda mi vida no ha hecho más que incrementar mi curiosidad. A veces realmente desearía que pudiese aventurarme fuera de la ciudad. Es incluso más peligroso y fuera. Pero te tendría a ti para protegerme. Eso es un buen punto. Tú tomaste un rápido sorbo de tu bebida y casi te atragantaste a la vez que el alcohol ardió en tu garganta. La fuerza de la espuma era uno de los más potentes que tú alguna vez habías tomado. Después de probar unos cuantos sorbos más, tú te diste cuenta de que no tenía intención para la consumición humana. Aún así, para ti era un poco desafiante. Tu cuerpo sería capaz de encargarse de ello. ¿Seguro? Así que... ¿Qué tal si me cuentas lo que está sucediendo? ¿Qué es eso que tú y padre estáis ocultando? Directo a los negocios, parece ser. No rodeando el arbusto, tampoco. Leandro se miró alrededor nerviosamente. Él no estaba intentando ser travieso o incopioso, a la vez que él se aseguró de que no había nadie en el asiento detrás de ti. ¡Oh! Él se recostó y esperó porque tú hicieses lo mismo. ¿Ya? Lo que estoy a punto de decirte. Tú no puedes dejar que nadie lo sepa. Absolutamente no en público. Ni siquiera si piensas que estás solo, de vuelta en el castillo. ¿Qué hay...? Antes de que alguno de nosotros diga algo más, tú debes prometerme que nunca hablarás. Lo prometo. Y no atraigas la atención hacia nosotros cuando te lo diga. Nada de gritar, nada de mirar alrededor. Solo mantén tus ojos directamente hacia mí, ¿vale? ¿Vale? Tú mordiste tu labio y miraste a los ojos de Leandro's mientras él intercambiaba una fiera y solemne mirada. Como que tú eras la única persona en el mundo. Oh, that's cute. Era un poco encantador tenerle mirando hacia ti tan intensamente. Estando solo unos a unas décimas de su rostro. Todo lo que necesitabas hacer era recostarte hacia adelante con la distancia que quedaba. Y tú habrías cumplido una fantasía prohibida. ¡Ay, no, protagonista! ¡No es el momento de pensar ese tipo de cosas! Pero tú te restringiste. Ahora no era momento para eso. ¡Yap! ¡Yap! Él abrió sus labios y tú escuchaste con total interés. No sabemos quién. Pero hay personas ahí fuera. Aquellos que... El tartamudeo. Su atención pareció dividirse de nuevo. Tú esperaste con una respiración. Había sido solo un segundo, pero se sentía como una hora. Tu paciencia creció, se volvió fina. ¿Gente que qué? No. No me dejes ahora sin decírmelo ya. Genial. En el peor momento posible también. ¿De qué estás hablando? Tú te giraste en tu asiento y tus ojos se concentraron en lo que él estaba distraído. En medio de la multitud estaba una figura alta, al menos una cabeza sobre todos los demás. Al principio no le reconociste. Todo lo que podías ver era dos cuernos afilados pronunciados desde su cabeza. Aquellos bloqueando su camino rápidamente le dejaron pasar. Fue sabios para ellos hacer eso. Y tú te diste cuenta de que Tambrin habría sido sabio para ti no ser atrapado mirando tan intencionalmente. Pero tú encontraste que no podías alejarte. ¿Es ese quien creo que es? Tendremos que dejar esta conversación, parece ser. El hombre bestia parecía estar retorciéndose, pero tan pronto como él vio tu mesa, una sonrisa se desprendió a través de su rostro. Y él elevó su mano hacia arriba. Como que él estaba recibiendo a un amigo. Realmente estaba esperando que no tendríamos que verle. Tanto por tenerte al pobre vista. ¿Él se dirigió a esta dirección? ¿Como aquí? ¿Hacia esta mesa? Puedo solo esperar que él esté equivocado. De vuelta cuando tú estabas a un milímetro buscando arriba de la cintura de tu padre. Tú fuiste llevado al coliseo para ver su primer partido. Sin descanso y entusiasta, tú saltabas arriba y abajo de tu asiento, emocionado e inspirado por los hombres y hombres bestia en la arena, abajo, chocando con fuerza y espadas. Pero había un hombre bestia que rápidamente atrapó tu atención y no solo él te cautivó, él te inspiró. Un solemne hombre bestia rinoceronte robó el show, tomando al competidor tras competidor, antes de que finalmente sucumbiese a fatigarse tras horas de pelea sin parar. Era el inicio de una leyenda. Miles de la audiencia le animaron como un nuevo campeón fue coronado. Desde entonces, el hombre bestia fue el heraldo, como él recibió el nombre como el mayordomo de la arena. Él nunca permaneció en la ciudad por mucho, pero cuando él llegaba a los puestos estaba siempre lleno con sus fans repletos para ver sus partidos. Bueno, sus combates en este caso. Incluso si quería decir enfrentarse a la ira del demonio en sí. Tú dejarías tus deberes y saldrías fuera del castillo solo para verle. ¡Oh my goodness! ¡Vaya! ¡Otra persona que vemos! La verdad, el diseño mola. Hasta hoy, tú solo habías podido verle desde lejos. Una vez que él llegó a tu mesa, tú retorciste tu cuello para mirarle. Él tenía que haber sido el hombre bestia más intimidante en el que alguna vez habías puesto tus ojos. ¡Ay! Parece como que estaba en lo cierto. No sé qué he escogido. Aunque he escogido mirar desde una milla de lejos. Nunca pensé verte aquí de nuevo. Tengo que decir que estoy sorprendido de ver que dejaste esa prisión de piedra. Leandros parecía estar sonriendo. Pero desde el ligero retorcimiento en la esquina de sus labios, tú podías decir que era forzada. ¡Oh! Es bueno verte también, Ramos. ¡Maldita sea! Han sido años desde la última vez que te vi, Leo. Sin perdonarse él mismo, él tomó su asiento justo cerca de ti. Tú vagamente tenías tiempo para arrastrarte a la vez que su enorme... Enorme cuerpo te empujó contra la pared. ¡Rip! Ramos solo tomó la mitad del asiento en su anchura. Tan pronto como él estiró sus piernas para darle a su entrepierna un poco de aire. Tú te perdiste en el poco espacio que tenías. Leandros miró hacia ti, pareciendo ligeramente preocupado sobre tu disposición. Ramos, tú... ¡No tengo ni idea! Tú no tienes ni idea de cuán agotado estoy ahora mismo. Acabo de determinar de vencer el infierno de alguna basura, hablando mierda. Yendo alrededor proclamando que él era yo. Yo veo. Bueno, tú eres... Debería ser la última vez que él abre su boca tan amplia ahora. Ir a curar esa mandíbula por un tiempo. Hey, creo que estás aplastando. De alguna manera hace calor aquí, ¿no crees? ¿Por qué tomarías el asiento de la esquina? Hay bastantes otros lugares, espacios abiertos. Tú fuiste presionado incluso más en la pared a la vez que él luchó para quitar su... Su chaleco dentro del pequeño espacio que el asiento provenía. Mucho mejor. Ramos tiró su chaleco hacia el lado y lo colocó sobre ti. ¡No veo nada! ¡It's darkness! ¡Está todo oscuro! La chaqueta de cuero era de lejos más pesada de lo que tú anticipaste. Tú no te habías preparado como que habrías sido aplastada tu cabeza en la mesa y habrías perdido unos cuantos dientes. A la vez que luchaste para quitártela, tú fuiste golpeado con su hedor. Era mugriento, terrenal y similar a la propia esencia de Leandros. Y aún así era suficientemente distintivo para que tú pudieses decir la diferencia. Después del primer gusto, tú necesitabas una segunda respiración. Tú te sorprendiste de cuánto deseabas el aroma del rinoceronte. Siendo que tú estabas usualmente más vinculado a los olores más dulces de la vida. Como las rosas y el jabón de baño de lavanda que tú usabas. Era placentero, casi demasiado placentero. Tú te levantaste de tu último aniento y te las arreglaste para quitarlo de tu cabeza. Entonces intentaste enredarla en tu respaldo. Leandros estaba mirando hacia ti parcialmente abrumado de que el rinoceronte había hecho eso. Ramos, sé que eres un poco denso, pero podrías al menos tener la decencia de disculparte. ¡Uy, ya se enfadó! ¿Denso? ¿Disculparme? ¿De qué? Leandros apuntó su cabeza en tu dirección. Os he estado aplastándole desde que te sentaste. Sé que tú tomas espacio, pero tal vez podrías preocuparte en mirar antes de que te sientes. Ramos miró hacia la pared, entonces movió su cabeza hacia abajo. ¿Qué? ¿Cuándo llegó aquí? Él ha estado ahí todo el tiempo. ¡Ah, tan pequeño que no te vi ahí, pequeñín! ¡Me acaba de hablar de nada! ¡Me siento sad! ¡Estoy harta de que todo el mundo me diga chaparrita! Lo siento por eso. Cuando tú eres tan grande como lo soy yo, no es duro echar en falta las cosas pequeñas en tu camino. ¡Divertido aún así! Tú pensarías que al ser alto, tú tomarías tus alrededores más. De alguna manera como un halcón. No es como que él se estaba ocultando ahí. Tan conmovedor, tú estás actuando como que tú eres el que fue presionado. Es cierto, estoy bien y nada, parece estar roto. Eso es bueno, entonces. No me gusta aplastar cosas que son más pequeñas que yo, a menos que lo estuviesen deseando. ¿Así que quién es tu amigo, Leo? Oh, ¿tú eres un humano? Tan de lejos como lo sé, soy humana. ¿Hay un problema? Solo he impresionado de ver uno aquí fuera, en el mod. Él extendió una enorme mano, chocando. Mi nombre es... Su nombre es Ramos. Tú trajiste tu propia mano hacia adelante para agitarla y sentiste la presión de tus pequeños dedos humanos, siendo retorcidos en su agarre. Como un hombre, tú habías apretado tus dientes y peleado contra ello. Tan pronto como él dejó ir tu mano, retorcida y pulsada, a la vez que la sangre forzó su camino de vuelta a tus venas. Tú la agitaste discretamente bajo la mesa para que el dolor y el despacentero pasasen. Así que, ¿qué hace un humano como tú en un lugar como este? Bueno, yo... Él está conmigo. Le invité aquí. Vale, así que entonces... ¿Cómo es que vosotros dos os conocéis el uno al otro? Él es mí. Ambos vamos al coliseo a menudo. Naoki aquí frecuentemente atiende a tus combates. Tú podrías incluso decir que él es uno de tus admiradores. Hmm... Es así. Tú tendrías que haber sido excepcionalmente denso para no saber lo que estaba sucediendo aquí. Leandro se estaba intentando cubrir la conversación como que él era un capitán de un barco. Y tú eras un compañero bajo incapaz de obtener una sola palabra. Era de hecho un poco molesto, especialmente si él estaba planeando en interrumpirte a través de la noche entera. ¿En serio ahora? Tú deberías... Miraste hacia Leandro a través de la mesa y él entendió el mensaje. ¡Sí! Siempre he encontrado tus peleas fascinantes. No muchos pueden llenar los puestos como tú lo haces. Y eso es por una buena razón. Tú realmente sabes cómo hacer un show. Bueno, entonces me alegro de encontrar a alguien que aprecia lo que hago. Tú dices que te gustan... Que... Tú dices eso de que tú no tienes muchos fans. Sí, la mayoría de ellos son mujeres aún así. Los hombres, por otra parte, siempre tienen que lucirse. Piensan que ellos consiguen... Que piensan que ellos tienen algo que probar. Idiotas. Todos ellos son confiados bastardos que necesitan un poco de dolor para corregirlos. Dales un regalo de una nariz rota y ellos usualmente aprenden la lección. Algunos lloran hasta casa para ser confortados por la mamá. Entonces se muestran con toda la familia en fila esperando por que les paguen. Ramos hizo sonar sus nudillos. No puedo decir que me queje sobre la atención extra aún así. Ayuda a desprender la palabra. Tan violento como siempre. Tengo una reputación que mantener. Pero aquellos imbéciles tienen que seguir viniendo. Acabar con el rinoceronte y... Y tú tienes que tener el... 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 El cuerno. Bueno, tú no tienes nada de lo que preocuparte por Naoki aquí. Dudo que él sería un desafío. ¿Tú nunca lo sabes a menos de que lo intentes? ¿Qué tal? Una lucha de pulsos entonces. Ramos golpeó su brazo hacia la mesa y su bíceps se elevó. Mirando hacia su tamaño y después de presenciar de primera mano el poderío de sus agitamientos de mano. Bueno, tú no serías capaz de mover... De moverte por un mes. Ah, creo que preferiría observarte teniendo un pulso con alguien más. Aún así pondría mis apuestas en ti. Sin bromear, no querría hacerte daño después de todo. Tengo que decir, me hace un poco alegre ver a alguien tan pequeño mirarme. De alguna manera me hace sentir como un héroe ahora. Mira, tú eres de lejos, salgo de eso. Así que, crío, dime, ¿de dónde eres? Yo, eh... Tú miraste hacia Leandro. Si viste una pequeña gota de sudor gotear de su rostro. Tú no tenías ni idea de por qué él se veía tan nervioso aún así. Pero él te dio una mirada que te decía de mantener este en silencio. Bueno, pues, ¿qué le digo? Estoy de visita desde Ajit. ¿Azit? ¿De alguna manera ahí fuera en la ciudad de brazos rígidos y narices de papel? No me di de cuenta de que mi fama llegase tan lejos. Aún así, es una distancia grande para viajar solo para verme. ¡Ah, sí! Leandros es bastante bueno dejándome... Haciéndomelo saber y obtener el caballo más rápido que pueda encontrar para llegar aquí. Eso es bastante dedicación. Así que entonces, ¿vosotros todos terminasteis convirtiéndoos en amigos después de ver mis combates entonces? Eso me recuerda. Tú tienes otro combate viniendo, ¿cierto? Leandros rápidamente se emocionó. Unas cuantas gotas de sudor más ahora aparecieron en su frente. ¿Ah? Me gustaría saberlo también. Sí, en casi tres días. Se supone que es algún oso de la tundra. Ah, así que entonces, justo después de la coronación, Naoki... Eso es justo después de la coronación, Naoki. ¿Qué dices si lo vamos a ver después de eso? ¡Eso suena como una genial idea! Así que... Si tú le dices... Oh, goodness. A ver. A ver, a ver. Ahí me perdí porque fue muy rápido. Así que si tú le dices cuándo estoy en la ciudad... Así que si tú le dices cuándo estoy en la ciudad... ¿Cómo sabes cuándo yo... Bueno, estaré este día. Se está volviendo lleno de sorpresas. La gota de sudor en el rostro de Leandro se deslizó abajo de su mejilla y se desvaneció. Él suspiró y tú pensaste que le escuchaste... Escuchaste las palabras de su boca de gracias a los dioses. ¡Ramos! ¡Tu pedazo de carne! ¿Dónde te metiste? Bueno, si no es una vista complaciente... Esos ojos después de un largo día. Solo vine hace unos pocos días. ¿Y tú no viniste a verme inmediatamente? No te... No te vi en Rose. Si... Si tú hubieses estado... Si hubieses estado andando alrededor de burleteles... Si tú andas yendo alrededor de los burdeles... Sabes que las chicas lo harán hacia ti. Hay solo un burdel en esta ciudad para mí. ¿Sabes eso? El barman se dejó de ramos y sonrió. Aparentemente satisfecho con su respuesta. ¡Bien! Eso es lo que me gusta escuchar. Tengo que decir que han pasado años desde la última vez que os vi a los dos compartir una mesa. ¿Qué ha hecho que los dos de vosotros estéis de vuelta juntos? Me tenía preocupado de que... Estuvieses fallando o algo. No hemos tenido muchas oportunidades de encontrarnos. Es todo. Eso es un alivio. Vosotros dos erais como... Erais como pulgas. Bueno. Tomo que los gustos han cambiado. Te conseguiré lo usual. Sigue sabiendo exactamente lo que quiero. El barman guiñó un ojo hacia él y se giró para irse. A la vez que... A la vez que ella se dejó... Ah. Era ella. Porque seguía siendo... Ok. Fallo mío. Ramos no podía resistirse... Ni dándole una cachetada a la vez que ella pasó. Estos hombres. ¿En serio este tío va a ser una de las rutas? Oh my very goodness. Por si parece el típico fortachón sin cerebro. Pero él no paró ahí. A la vez que él siguió el encaje con un firme pero gentil agarre. Y un murmuro de satisfacción. Tú tenías miedo de que ella fuese a deslizarse de vuelta con... Con un bofetón en el rostro. Pero ella meramente se giró. Sonrió. Y entonces continuó su camino. Leandros trajo su mano a su rostro y agitó su cabeza. ¿De nuevo con ello ya? Nada malo con una pequeña representación. Le gusta cuando hago eso. Aún así debes probarlo tú mismo. Ella ha estado dispuesta por ti por años. Lo sabes. No estoy interesado. Una pena. Sabes que estoy hablando sobre ello. ¿Cierto, crío? Ramos te golpeó en el brazo. ¡Ah, sí! ¡Ah! La barman regresó con cuatro vasos de Ali. A cuenta de la casa. Como con Leandros, ella se recostó hacia abajo para que todos tuviesen una clara vista de su... ¡Ya está bien, señora! Ramos mordió su labio y Leandros una vez de nuevo hizo su mejor posible por mirar lejos, no en vano. A la vez que ella se fue, Ramos no quitó sus ojos de ella hasta que ella se había ido. Leandros parecía tener razón sobre ella, volviéndose íntima con sus clientes. Ahora que tú pensaste sobre ello, tú podrías haberla visto trabajando en Rose unas cuantas veces. Wait, ¿really? Voy a ir a una verdadera... Va a ser una verdadera noche divertida después de esto. ¿Qué dices, Leo? Pasaré. Además, ¿no crees que deberías estar pensando sobre darte un baño? Tu edor es casi insoportable. Estoy sorprendido de que Naoki no haya dicho nada sobre ello aún. ¡No me metas a mí en el mismo saco ahora! Es solo sudor. Voy a estar haciendo ejercicio de nuevo en cualquier momento, así que no hay necesidad de bañarse. Además, tú de alguna manera has tenido siempre una nariz altamente sensible. Hablando de lo cual, he estado oliendo algo dulce desde que llegué aquí. Eso sería el jabón de Naoki. Ah, normalmente no uso esta clase. Es solo todo lo que tenía. ¿Lo es? Pensaba que era de alguna manera lo que siempre usas desde que tú hueles de esa manera muy a menudo. ¡Tú estás equivocado! ¡Debes de estar oliendo algo más, obviamente! Bueno, creo que huele bien. Quizás un poco al lado femenino para mí. Pero lo aprecio cuando mi compañía no apesta como la basura. Tú estás siempre en el coliseo y en la carretera. Tú deberías hablar por ti mismo. ¿Tú crees que estaría... Tú pensarías que estaría acostumbrado a ello, ¿eh? Bueno, particularmente no me gusta oler a sangre. Ni mejor incluso tan a menudo como voy por ello. Y en la carretera, tengo un hábito de encontrar algo de agua para lavarme. ¡Me está espantando, wey! Tengo que decir, me preocupo mucho por mi higiene, más a menudo que... Más a menudo que la mayoría. Así que normalmente no hueles tan mal. Como dije, esto es solo sudor. ¡Somebody help me! La noche seguía siendo joven a la vez que vosotros tres charlasteis y bebisteis todo el tiempo. Leandros finalmente estaba en mejores espíritus, por supuesto. Podría haber sido porque él estaba en su camino a terminar su tercer vaso. Tú mismo no te sentías mucho por nada más, excepto que... Que habías esperado que te las arreglases para mantener tu vaso contado a lo mínimo. Aún así, incluso si no lo habías hecho, tú habrías estado solo ligeramente sobrio. Era un fenómeno extraño y te ha dado que tú adoptase... Fue un fenómeno extraño y te ha dado que tú adoptaste de tu madre. Por lo que Leandros y tu padre te contaron. Ella era una que podría haber estado ganando varias competiciones de bebida en una noche antes de finalmente sucumbir. ¡Guau! Ramos por otra parte no mostró restricción. Oh, goodness. ¡Y justo a la vez que él giró la esquina! ¡Pum! ¡Ahí estaba! Le golpeé tan duro que él debió de haberse atragantado con unos cuantos dientes. Ramos aulló a la vez que él terminó de contar su historia. Su risa era igual de... de audible. ¡Ah! Su gruesa mano golpeó a la mesa múltiples veces, creando un sonido destrozando casi la tierra. Tú mantuviste tu copa prietamente para prevenirle de hacerla saltar y derramarse. Vosotros te sabéis rudamente tomado la misma cantidad de bebida en comparación a vuestros respectivos tamaños. Tú habrías pensado que Ramos habría sido el tipo duro. Uno que tomaría un barril antes de que él empezase a ver doble. Tú estabas comenzando a ver solo qué clase de persona era Ramos. No era como que fuera tanta sorpresa a la vez que él siempre parecía salvaje y el tipo brutuoso. ¿Qué? No piensas que... no crees que sea divertido, ¿no es así? Ramos estaba haciendo su mejor posible para mantener sus enunciaciones. A la vez que él se aclaraba tanto como fuera posible, pero las palabras seguían tocándose juntas. ¡Salud, amor! ¡Salud! Él se recostó cerca de ti, esperando una respuesta. Su mirada intimidante y bestial hizo que considerases lo que inicialmente ibas a decir. Eh... sí, fue muy divertido. Entonces tú deberías haberte reído desde el principio. ¡Ajusté eso perfectamente, te lo haré saber! ¿Y qué hay de ti, ah? Tengo el presentimiento que esa historia es más sobre mí ahora que pienso sobre ello. Fue cuando por primera vez nos conocimos, así que fue hace algo de tiempo. Tú habías acabado de robar algo de fruta de un vendedor y trataste de alejarte. Eras solo un soldado, ni siquiera un caballero en aquel momento. Y justo sucedió de estar cerca cuando escuché la conmoción e intenté alejarte, sin necesidad de decir que era demasiado arriesgado en mi juventud y de alguna manera caí en una trampa, tan obviamente dolorosa que creo que incluso puedo sentirla ahora. Leandro se acarició su mejilla y Ramos se dejó soltar otra profunda risa. ¡Ah, por supuesto, lo recuerdo ahora! Tú eras tal pequeño león dirigente de vuelta entonces, siempre siguiendo órdenes como un perro en celo. Ese lado de ti solía ponerme de los nervios tan a menudo. Bueno, sigue haciéndolo ahora, pero tú has empezado a pensar por ti mismo. Nunca habría supuesto que vosotros dos teníais tal historia juntos. Me hace poner un poco de envidia que nunca me lo presentases antes realmente. La última cosa que necesitaba era tener la influencia de este hombre sobre ti incluso más. ¡Ey, soy un buen modelo a seguir! Ya sabes, este gatito aquí tenía la razón de que me convirtiese en un luchador en primer lugar. Fue la razón por la que me convertí en un luchador en primer lugar. ¿En serio? Solo por coincidencia. Nunca le indulgí en la arena. Él hizo eso por elección. Quizá no, pero tú jugaste tu parte en ello. Él trató de reclutarme en la armada. Me dejé llevar por un rato, pero no era para mí. Aún así aprendí cómo hacer un verdadero puño. Ramos te lo mostró y tú tenías que admirar cuán duro él trató de mantenerlos juntos a pesar de su actual condición. Aún así, tú no dudabas de que incluso ahora él era más que capaz de hacer caer a alguien del tamaño de Leandros de un solo golpe. Tú no habrías sido tan afortunado si tú le consigueses estar en su lado malo. De alguna manera me hace estar celoso de que nunca tuviese un amigo tan cercano como vosotros dos parecéis ser. Considerando que nunca he sido capaz de aventurarme mucho. Los sirvientes están todos siempre mantenidome acompañado de vuelta en el castillo. Por supuesto siempre encuentran excusas para atender los deberes ya completados de pasar tiempo conmigo. ¿Qué hay de las mascotas que tu padre te trajo en el castillo para ti? ¿Los tres gatos, cuatro perros y dos pájaros? Tú sabes cómo eso fue. Cierto, recuerdo que tú te levaste sobre tu cama y ocultaste al canario gritando por alguien para alejarte de aquellos ruinas del infierno. Y aquellos malditos pájaros solo no se callarían por la noche. Fue suficientemente malo que tuviese un búho fuera de mi ventana que, bueno, ya sabes. ¿Tú vives en el castillo? Pensaba que tú decías que eras de Azit. ¿Y por qué tengo el presentimiento de que vosotros dos os habéis conocido el uno al otro de lejos por mucho más de lo que inicialmente implicaste? Lo hago. Quiero decir que tengo un castillo en Azit. Solo hemos hablado muy a menudo últimamente. Parece como que vosotros dos tenéis... habéis hecho de lejos más que solo hablar. Es un terrible... es un terrible mentiroso, Leo. ¿Sabes eso, no es así? No estoy mintiendo. Sabía que algo parecía raro contigo hoy, más de lo usual. ¿Qué estás intentando ocultar? No estoy ocultando nada. ¿De qué te estás enfadando tanto, Leo? Leandros, quizá... Nauki, mantente en silencio. Sabía que parecía un poco sospechoso que un hombre bestia, y por lo que estoy asumiendo un noble solo decidiesen salir una noche para conocerse el uno al otro mejor. Cualquier persona regular no tendría jabón oliendo tan bien mientras coinciliase bajo una capa que está mugrienta. Tú dices que eres de Azit, pero lo encuentro bastante sorprendente que las ropas que tú llevas son más encajables para alguien que vive una vida alta aquí en Javena. Tú miraste hacia tu capa y rápidamente la cubriste. Podría tener una terrible visión, pero puedo ser muy perceptivo. ¿Tú traes un humano todo el camino aquí hacia el Mo y te encuentras para una rápida bebida aquí de todos los lugares? Incluso tú debes de haberte dado cuenta de que todos los hombres bestia están mirando a vuestra dirección y suspirando de vez en cuando. ¿A dónde quieres llegar, Ramos? Vamos, esto no es una clase de encuentro normal. Y tú eres demasiado bueno, buenito para los asuntos sombríos. Así que, ¿qué te hizo elegirle, eh? Tengo que decir, no esperaba que tú tuvieses tales gustos distintivos. ¿What? ¿Qué estás diciendo? Vosotros dos sois una pareja, ¿no es así? ¿What? Eh, creo que te has confundido. ¿Qué? He estado alrededor, conozco los signos. Tú nunca le diste a las chicas una mirada de todas maneras, así que siempre pensé... Ramos, tú estás leyendo demasiado de esto. Él solo es alguien visitando desde a Cid. Seguro, seguro, de visita. Bueno, si tú no hablarás la verdad, entonces quizá preguntaré a tus citas. ¿Qué? Así que, ¿no has visto aún? Yo, ehm... Ramos, eso es suficiente. Dime, Naoki, ¿qué ves en este hombre? Ya sabes, podría ser un reemplazo encajable si él no... Si él no lo está dejando soltar. Siempre me alegra ayudar a un fan. Y estoy muriendo por saber solo qué clase de calzoncillo estás llevando esta noche. Ehm... ¿Algodón? Quizás sea... Ramos, espera, what the fuck is going on? Ramos alzó su brazo derecho alrededor de ti y apretó su hombro. Lentamente él empezó a recostarte como para atrapar el día. Tú estabas atónito de cómo él miraba... Cómo le mirabas con los ojos abiertos. Increíblemente cuán vinculado él estaba actuando. ¿Por qué no tú y yo dejamos al perdedor y salimos? Entonces podemos conocer la... La pregunta de la vieja edad. Eh... ¿Algadón? O sea... ¿Sería un poco más incómodo si preguntase? Podría no ser un caballo, pero puedo darte la montura de tu vida. ¡Aaah! ¡Nesto! No una cantidad de saliva podría compararse con la saliva que tú habías acabado de tragar. Nunca antes él había... Nunca antes habías... Estado tan aproximado hacia algo tan abrumante. Era un rol reverso para ti y frenéticamente no sabías cómo actuar. Tus piernas y labios temblaron a la vez que él comenzó a cerrar un poco la distancia que vosotros dos teníais ahora. ¡Esto! A pesar de su rudo exterior, su rostro y ojos no decían mentira. Eran suaves y gentiles y tu corazón se perforaba... Y las... Las cuerdas de tu corazón eran empujadas duramente hacia su abrazo. Tú estabas congelado, rígido. Tu cuerpo no te escucharía más. Incluso tus ojos se negaban a cerrar la imagen de Ramos. Pero incluso si tú estabas en control, ¿lo harías? Tú admirabas su enorme figura, su cálido confort. A la vez que sus brazos gentilmente te retorcían. Estaba tan cerca de ti ahora que tú podías oler el ale en su respiración. Parte de ti creía que era el alcohol que estaba bromeando contigo. Quizá incluso fastidiándote a ti. Tú ni siquiera te importaba que otras personas podrían haber estado observando. Y todo... Y todo excepto que olvidaste que Leandro se estaba cruzando a la mesa de ti. Todo sucedió tan rápido y aún así tan lento. Un segundo se extendió hacia una hora. ¡Se acerca! ¡Se acerca! Algo se sintió en serio mal y tú sabías exactamente lo que era. Fuera de la esquina de tu ojo, Leandro se estaba mirando hacia Ramos. Casi fuera de su asiento y estiró apartando caminos a través de la mesa. Él estaba solo unos momentos lejos de... ...de golpearle con las garras extendidas. ¡Sólo estoy empujando tu pierna! Ramos rió incluso más y finalmente te liberó de su abrazo. Era solo una broma. Y aún así, a la vez que él te empujó lejos de... ...de ti, tú sentiste una parte de ti irse también. ¡Iiii! ¡Saznes! Una desolada frialdad era todo lo que sentías. Como que tú fuiste traicionado. Aún así, tú deseabas acercarte más incluso... ...tú deseabas llegar un poco más cerca solo una vez más. ¡Cálmate, Leo! Tú sabes que no haría algo a tu novio. Como te he estado diciendo, estás equivocado. No puedo creer que fui contra mi mejor juicio y te traje aquí. Tú tienes que calmarte un poco. Estoy seguro de que Naoki lo encontró divertido, ¿cierto? ¡Empunto! ¿Qué pasa? ¡Uh, es un poco que ha pasado! ¡Oh, es un poco que te he estado!" Gracias por ver el video.